¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que nos transmitía esa canción del Jugernog? Pues, como ya sabéis, todas las bebidas tienen un significado en la historia y nos ayudan a comprenderla un poco más. He sacado todas las bebidas, está en la lista de reproducciones de las bebidas y la historia para que las podáis ver. Pero en la descripción os voy a dejar la del Jugernog, para quien no lo haya visto lo vea antes de ver este vídeo. Bueno, pues siguiendo con lo que se estaba comentando, el Jugernog significa, su significado es, los planes del demonio. Que el demonio había ganado a Maxis. Se había adelantado a los planes de Maxis, porque a través de Teddy lo vio todo. Y entonces pudo adelantarse a esos planes, a ese plan maestro de Maxis. Por eso, precisamente, han sacado esta edición Jugernog. Esta edición especial, ese frigorífico. Porque dentro de ese Jugernog salen unas canciones. Esas canciones que te ponen son... El cambio de ronda, de los zombies. La canción de Moon. Y la risa del demonio. Esas tres músicas. Esos tres sonidos tan importantes. Pues está relacionado con esto directamente. Porque la risa del demonio se hace realidad cuando el demonio gana a Maxis. A partir de Moho's Dead, cuando hacemos el easter egg, se empieza, se comienza a escuchar esa música. Esa risa del demonio. Pero no solo ahí. Se escucha en más mapas. Entre ellos, Berrug. Cuando activamos la corriente. Y no solo activando algunas corrientes eléctricas, sino que también en algunas determinadas cajas. Y en algún easter egg, como por ejemplo, el de Mob of the Dead. Porque ahí era cuando se había completado todo. Había acabado el demonio con todos los planes de Maxis. Y ahora comenzaba la línea temporal de Eddie. La línea temporal de los muertos. Por eso, en este vídeo que os voy a dejar aquí, en la descripción. Y después vais a verlo y vais a entender lo que os estoy diciendo. En este vídeo que estoy poniendo estas imágenes, salen los personajes, bueno, esta gente de Treyarch. Entre ellos, Mark Lamia, que está escondido, que después vais a ver su imagen. Pues, salen abriendo y cerrando el frigorífico. Están en un bar. En ese bar, justo delante de ellos, en la barra, hay una bebida. Esa bebida es nada más y nada menos que la de Morgue City. Que es la pantalla donde vamos a jugar ahora el primer mapa de Shadows of Evil. Ese primer DLC de Black Ops 3. De zombies. Pues ahí, en ese mapa, en Morgue City, es cuando comienza esta línea temporal. Aunque, bueno, yo os dije que la línea temporal también está en Die Race y en Buried. Pero aquí es cuando comienza, en este Black Ops 3, ese primer mapa, donde está esa línea temporal en la que el demonio se ha salido con sus planes. Y Maxis, ya está muerto. Está maldito, junto con su hija Samantha. Bueno, pues, por eso está ahí esa bebida delante de ellos, en la barra del bar. Pero, fijaos, cuando ellos abren y cierran el frigorífico, suena dos veces el cambio de ronda. Haciendo alusión a que primero estaba el juego de Samantha. Y después ese juego se hizo realidad. Después suena dos veces la risa del demonio. Haciendo alusión a los dos planes fallidos de Maxis. El primero, cuando Samantha acabó en la MPB. Y él no la pudo salvar porque, lo que pasó con los cohetes. El primer plan, se fue al traste. Porque el demonio se le adelantó y lo vio todo a través de Teddy, como ya sabemos. Y el segundo plan, que era el de revivir en otro cuerpo. Diferente. Con esa energía abril, capaz de acabar con el demonio. A través de esa brecha que había quedado abierta. Y el demonio pidió que la cerráramos. Bueno, pues, ese plan también salió mal. Por eso se escucha dos veces la risa del demonio. Abriendo el Jugernog. Porque está haciendo alusión, como yo os expliqué hace mucho tiempo, que el Jugernog significaba los planes del demonio. El demonio se había salido con la suya. Por eso, en la canción decía, explosión de sabor. Explosión de azúcar. Como tenía el héroe tatuado en las manos. Porque el cerebro de Maxis estaba en su interior. Estaba condenado, enjaulado, atrapado. El demonio le ganó. Pero fijaos, que después de que sale el primer grito del demonio, la primera risa, de pronto aparece una segunda bebida de Morg City. Morg City, porque representaba a eso, a los dos planes fallidos de Maxis. Morg City, la morgue. La morgue de Berruk. Ya no estaba su cuerpo. Esa línea temporal había acabado. No pudieron completar lo que querían hacer con aquel cuerpo. Maxis perdió. El demonio se salió con sus planes. Y Richtofen, el Richtofen de Origins. El que no era tan bueno como parecía. Ayudó al demonio. Por eso, esa bebida se llama Morg. La morgue de Berruk. Y por eso la bebida está vacía, está abierta. Al igual que la morgue. Estaba abierta y vacía. Ya no estaba el cuerpo. Este es el... Esto es lo que te quieren transmitir los de Treyarch. Treyarch, con esta edición coleccionista. Del Jugernog, precisamente. No solo es lo que parece. Sino que hay mucho más detrás de todo esto. De toda esta historia. Y ellos, los de Treyarch. Te dan muchas pistas. En momentos que nadie se lo imagina. Y Mark Lamia y el resto, nos lo mostraban aquí. Abramos los ojos y dejémonos llevar por esta increíble historia. Hasta el próximo video. Abramos los ojos y dejémonos llevar por esta increíble historia. Abramos los ojos y dejémonos llevar por esta increíble historia. Abramos los ojos y dejémonos llevar por esta increíble historia. Abramos los ojos y dejémonos llevar por esta increíble historia. Abramos los ojos y dejémonos llevar por esta increíble historia.